Escribo sobre el texto ya borrado el corazón de recuerdos desbordado este nuevo boceto de querer entintado en la savia de aquello que fue raíz profunda marcada con la razón indelible que no quiere de una vez perderse la túrgida mixtura del texto raspado lamido y sacudido como fruto de árbol sin ganas de irse prendido ahí sigue incerto como cuña y sin remedio abocado al destierro y tiene colores y exhala perfumes viejo aún duele duele y escribo de nuevo sintiéndote cerca intentando querer y amar para volver a ser que escribo y vivo de nuevo la tinta vieja sobre el pergamino antiguo a manera de corice secreto que descaja el amor que nace prendido en el amor que fue y tiene colores y tiene colores y exhala perfumes viejo viejo aún duele duele y escribo de nuevo sintiéndote cerca intentando querer y amar y amar para volver para volver a ser escribo escribo y vivo en el amor en el amor en el amor de nuevo y amar